...espera que en tan solo minutos ya se dé inicio formalmente a este acto protocolar. Recordemos que son 90 las delegaciones internacionales que confirmaron su asistencia y que ya han venido llegando una a una y han sido recibidas por la delegación ecuatoriana, por las autoridades ecuatorianas, acá en la Asamblea Nacional. El presidente Rafael Correa ya entonces en minutos procede a hacer el ingreso a la Asamblea Nacional. Escuchemos parte del himno de Ecuador. Bien, amigos venezolanos de Televisión, luego de haber escuchado las notas del himno de Ecuador, el presidente Rafael Correa procede entonces a saludar y ya se le da la bienvenida a esta Asamblea Nacional para lo que va a ser entonces esta juramentación, segundo periodo constitucional 2013-2017. Recordemos que Rafael Correa, economista, nacido en Guayaquil, líder latinoamericano, va a profundizar en este segundo periodo constitucional lo que va a ser la revolución ciudadana, también en la política exterior, las relaciones con países como Venezuela, con quien mantiene una estrecha y profundas relaciones bilaterales. Todo esto con el legado que dejó el comandante presidente Hugo Chávez, que consolidaron esta relación. Son 122 convenios los que han firmado entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela en seis ejes, diferentes ejes, petroleros, áreas específicas de seguridad social. Hoy parte entonces de estas relaciones y que se van a profundizar, van a realizarse de manera respetuosa, como siempre lo quiso el presidente Hugo Chávez, unas relaciones bilaterales que más allá de la diplomacia, son unas relaciones afectuosas y que llegan directamente las necesidades de los pueblos hermanos, y en este caso los pueblos de Venezuela y de Ecuador. Transmitimos, ya se encuentra en el seno de lo que es precisamente la Asamblea Nacional. Se le rinden los honores correspondientes a su investidura como jefe de Estado al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la historia, la biografía de Rafael Correa, quien defensor, firme defensor de la integración latinoamericana, que supo sumarse y entregarse con pasión a la causa regional a partir del año 2006. Esto, por supuesto, acompañado por los mandatarios que coincidieron el tiempo con los mismos ideales, como Hugo Chávez, Lula da Silva, el presidente Evo Morales, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros presidentes, que han dado un vuelco a la región y convertir a Latinoamérica en una potencia y no caer en chantajes neoliberales. Eran las potencias lo que imponían las agendas sobre los países de la región. En la Revolución Ciudadana, citamos palabras de lo que ha sido Rafael Correa, es un cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente. Esto lo ha reiterado Rafael Correa en diversas oportunidades sobre lo que es la Revolución Ciudadana, lo que es su gobierno, lo que es su compromiso con el pueblo ecuatoriano y también, por supuesto, hablando de política exterior, con el pueblo latinoamericano. Observamos, continuamos llevándolos a ustedes a través del sistema bolivariano de comunicación e información, transmitiendo en vivo y directo lo que es este acto que ya está por comenzar. Ahí ya vemos imágenes. El seno de la Asamblea repleto de autoridades, delegaciones internacionales, recordemos que son 90. Las delegaciones, entre ellos 14 jefes de Estado y de gobierno, quienes se han dado cita acá en la capital ecuatoriana para ser testigos presenciales de lo que ha sido esta fiesta democrática electoral del presidente Rafael Correa luego de haberse salir victorioso de los pasados comicios presidenciales. Meaning yo, si yo me digo, gracias por ver el courto que de los pasados para ser existentes más felores. accordingly se pasa en la alguna que pasada aquí en la capital ecuatoria Entonces fue un saludo.